Después del canto que cantamos en congregación y el que escuchamos ahora como alabanza, si son una realidad de nuestra vida podemos irnos tranquilos a casa. Esta reflexión estaría de más. ¿Puedo confesar algunas cosas esta mañana? ¿O no? Pocas veces he sentido tanto miedo para predicar que esta semana. He orado, he pedido a amigos que oren, pero decía recién con Daniel, estamos temblando pero no de frío. El tema es maravilloso, pero por ser maravilloso nos afecta y a mí me afecta. La hermana leyó Mateo 25, 14 y 19. A propósito, no pedí que leyeran la parábola completa, pero dice que un hombre se fue y repartió sus bienes y después de mucho tiempo volvió y les pidió cuenta de lo que habían hecho. No le dio a extraños, le dio a sus siervos. Ustedes conocen la historia de la respuesta que dieron los siervos. Pero estos dones o talentos, o como ustedes quieran llamarlos, hay que aceptar y entender que no son nuestros que provienen de Dios y que Dios a través del Espíritu Santo lo entrega a cada uno según la voluntad del Espíritu Santo. No mi voluntad, no mi deseo. Es el deseo y la voluntad del Espíritu Santo. Una cita de Alza tus ojos dice Es el propósito de la redención no sólo borrar el pecado, sino devolver al hombre los dones espirituales perdidos por causa del poder empequeñecedor del pecado. El plan de redención no es sólo borrar la imagen del pecado en nuestra vida, sino es restaurar, restaurar en nosotros los dones originales que Dios dio a Dan y Eva. Depende de nosotros que aceptemos esos dones y aceptemos esa restauración en nuestras vidas. Los talentos aparecen en la Biblia con distintas significaciones, peso, negocios y lo demás. Pero en el Nuevo Testamento se insiste en los dones o los talentos, como está en Mateo 25, como una gracia de Dios. Y hay varias listas de ellos. Yo no voy a dedicar esta mañana a esa lista, a toda la lista, pero hay varios puntos allí. Y entonces, en Recibiréis Poder, dice una cita maravillosa en la página 144, Los talentos que Dios ha confiado a su Iglesia representan especialmente los dones y bendiciones impartidos por el Espíritu Santo. Oramos muchas veces que descienda y que derrame y que venga y que posicione en nosotros el Espíritu Santo. Pero acá nos dice que los dones, los talentos, son la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Lo importante es que cuando Dios entrega algo, no se olvida. No dice, bueno, yo lo doy, lo entrego y está bien, ya pasó. Él, después de un tiempo, dice, después de largo tiempo, viene y pregunta, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Dónde está? Los dones o los talentos deben ser empleados voluntariamente para la gloria de Dios y la salvación de los hombres. Deben ser empleados voluntariamente, no es una imposición. Dios nos ofrece la posibilidad de tener, de gozar, de disfrutar, de bendecir a otros a través de los talentos. Pero no son una obligación, son una oportunidad, son un privilegio. Y esta cita me impactó. Ustedes saben, cuando uno lee y estudia, por ahí se encuentra con cosas que no está buscando. ¿O no? Sí. Cuando uno investiga sinceramente y lee y busca, de repente dice, ¡ah, guau, esto! No estaba buscando esto. Dice una cita, nunca ha habido mayor necesidad de labor ferviente y apnegada en la causa de Cristo. Dice, nunca hubo un tiempo mayor que ahora, cuando las horas del tiempo de gracia están terminando rápidamente. Nunca hizo falta tanta labor, tan urgente labor, como ahora que se está terminando el tiempo de gracia. Las oportunidades se están terminando, para ti y para mí. Dice, ya de ser proclamado al mundo, el último mensaje de salvación o de misericordia. Debemos avisar al mundo que se está terminando, que las oportunidades están terminando. Segunda de Pedro 1.8 dice que los dones o los talentos que Dios nos da son para producir frutos en la vida del cristiano, es decir, en mi vida. Producir frutos en mi vida. A veces rendimos homenaje o honores a personas. Y acá dice, no es la posición, lo es la sabiduría finita. No son las cualidades, no son los dones de una persona los que hacen sobresalir, o que la hacen sobresalir en la estima de Dios. El intelecto, la razón, los talentos de los hombres son los dones que Dios, son los dones de Dios que han de ser empleados para su gloria, para la estructuración de su reino. Pero esta última cita es la que me toca a mí. No, no escuchen ustedes, no es para ustedes. Esa es para mí. Dice, el carácter moral y espiritual es lo que vale a la vista del cielo. Si yo predico lindo esta mañana o hago muchas cosas, y como dice Pablo, reparto mi vida y la pongo en sacrificio, no tengo amor, para nada me sirve. Y acá dice que puedo tener muchos dones y usar los dones y los talentos que Dios pone a mi disposición. Pero lo que me categoriza, ¿puedo usar esa palabra? Delante de Dios, es mi carácter. Dice, el carácter moral y espiritual no es lo que vale a la vista del cielo y lo que sobrevivirá a la tumba. Y será hecho glorioso con inmortalidad por las edades sin fin de la eternidad. ¿Se dieron cuenta de la trascendencia de esta frase? A veces nos ha tocado hablar con alguna persona de su de su carácter o de su conducta. Y en mi caso he recibido respuestas sorprendentes. Soy así. ¿Para qué voy a cambiar? Siempre fui así. ¿Qué le preocupa a usted? La única razón por la que me puede preguntar preocupar es por esta cita. Que lo único que trascenderá la muerte será mi carácter. Será mi vida. Será mi testimonio personal. Todos nuestros talentos de tiempo, capacidad de influencia fueron concedidos por Dios y han de ser redevuelto en un servicio voluntario. Servicio voluntario es lo que Dios pide. Dios no obliga, Dios da oportunidades. Los invito a que esta mañana contemplemos un poquito a Jesús y los dones. ¿Tenía Jesús algún don? ¿Era Jesús un ser humano diferente a nosotros? Jesús dice la Biblia y el Espíritu y la Biblia aunque no así en forma textual pero podemos deducirlo tenía todos los dones todos los talentos todos algunos algunos de ellos no los ejerció en esta tierra porque no fue su oportunidad por ejemplo no fue un administrador no tuvo oportunidad de hacer otras cosas pero sí tuvo varias donde ejerció plenamente sus dones y dice Juan 13 15 él es nuestro ejemplo y si Jesús es mi ejemplo ¿qué tengo que hacer yo? imitarlo tratar de encontrar los dones que él tiene las características como su ministerio gracias estaba haciendo falta para algunos tal vez saben pero yo tengo voz hoy porque en un momento que me había quedado totalmente sin voz por una afección en las cuerdas vocales le dije al Señor que si él me daba la voz se podía seguir teniendo voz la eubesar para predicar el Evangelio y después de tres meses de silencio recuperé nuevamente la voz pero todavía por ahí las cuerdas vocales se irritan veamos a Jesús y la oración nada más un solo un solo talento o don en Jesús porque si no no nos alcanzaría la mañana pero vamos a dedicar eso les me permiten hacer una ¿cómo es? un chivo si no conocen este libro la oración de Elena de White aquí se recopilaron toda la cita todo el material sobre la oración de Elena de White pero a mí me impresiona un capítulo que dice Jesús Jesús y la oración todo un capítulo que habla acerca de Jesús y la oración y si leyéramos ese capítulo esta mañana acá y nos vamos a casa ya sería suficiente ¿cómo Jesús oró? veamos algunas cosas que hizo Jesús Jesús oró por sí mismo ¿sí o no? ¿tenía que orar Jesús por sí mismo si él era Dios? fíjense una cita del deseado de toda la gente página 388 dice que finalmente Cristo les dice él cuando los llevó a los discípulos al monte dice finalmente Cristo les dice que no han de ir más lejos si quédense aquí no sigan no vengan más conmigo apartándose un poco de Helios y entonces me encanta la belleza o la profundidad con que el Espíritu profecía describe las escenas fíjense este dice el varón de dolores derrama sus súplicas con fuerte clamor y lágrimas yo esta semana estuve muy preocupado por este tema pero no derramé ni una lágrima oré muchas veces pero no llegué a este punto que Jesús dice que derramó súplicas y lágrimas ¿por qué? implora fuerzas para soportar la prueba en favor de la humanidad Jesús implora fuerzas por mí para que su ministerio y su sacrificio en la cruz sea exitoso para mí para que yo pueda tener la salvación y hay varias expresiones en la Biblia en los evangelios que hablan de Jesús y la oración Mateo 14 23 subió al monte a orar es interesante que él dice Helena White que aquí en este libro dice que él había días que estaba muy cansado había tenido que enfrentar las duras críticas observaciones y situaciones con los líderes religiosos y con la cantidad de gente que venía para ser sanada pero cuando los despedía y cuando llegaba la noche y la calma buscaba un lugar tranquilo y apartado para derramar su vida ante su padre para estar en comunión con su padre y los discípulos muchas veces creían que no era bueno que él fuera que tenía que descansar porque estaba muy cansado pero a la mañana cuando regresaba de una noche de oración dice que estaba iluminado estaba radiante estaba descansado para volver a las tareas de todo un día porque había estado en comunión con su padre otro pasaje de Mateo 26 dice yendo un poco más adelante se postró sobre su rostro a orar esa expresión se postró sobre su rostro es humillarse es colocarse como diríamos rostro en tierra delante de su padre oró por los discípulos allí en Juan 17 dice que él oró y robó a su padre por los discípulos porque iban a enfrentar situaciones difíciles y él oró por ellos además dice allí que yo ruego por ellos y dice cuando nosotros pidamos el Espíritu Santo que va a hacer Jesús cuando nosotros oremos para que el Espíritu Santo obre en nosotros que va a hacer Jesús va a quedar indiferente va a quedar tranquilo no va a hacer nada él dice yo rogaré al padre para que envíe el Consolador para que esté con ustedes él está orando por ustedes y por mí para que el Espíritu Santo haga su obra en nosotros claro los enfermos nosotros decimos sanó 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 pero que hizo Jesús oró por los enfermos les devolvió la salud les devolvió el ánimo les devolvió la confianza los restauró y después le decía sígueme cuando estaba allí en la en la tierra Jesús habrá solo orado por los que estaban con él o no dice en Juan 17 que oró por los discípulos y oró por aquellos que iban a creer en él eres tú y yo quiere decir que ya en ese momento Jesús oró por ti y por mí para que seamos salvos para que no nos perdamos para que el enemigo no nos aleje hay una oración de Jesús que es realmente impactante San Lucas 22 en San Lucas 22 hay un incidente que yo no sé si a ustedes les pasa pero a mí a veces me pasa que son incidentes muy conocidos y por conocidos no captamos la profundidad San Lucas 22 31 dice el versículo dijo también el Señor Simón Simón Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo ¿qué? Satanás le estaba pidiendo permiso a Jesús a Dios para zarandear para tentar para perdón la expresión para revolcar a Pedro y a los discípulos en el pecado ¿y qué hizo Jesús? ¿cómo sigue el versículo? pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte pero yo he rogado por ti yo sé que Satanás está listo dispuesto y preparado y has hecho para zarandearlos para tentarlos para tumbarlos en el pecado pero yo he orado por ti podríamos poner allí en lugar de Pedro nuestro nombre yo sé que vas a ser zarandeado por la tentación de Satanás pero Ubaldo yo he rogado por ti para que tu fe no falte la pregunta más difícil de esta mañana ¿cuál es tu don? ¿cuál es mi don? ¿qué es lo que Dios me dio a mí y que cuando regrese me va a pedir cuenta me va a decir Waldo ¿qué hiciste con lo que te di? ¿qué hiciste con la oportunidad que te ofrecí? ¿qué hiciste? ¿dónde está lo que te di? ¿está escondido? ¿lo has usado? esta parte la voy a hacer personal ustedes saben que los pastores tenemos oportunidad de hacer muchas cosas diferentes pero yo me pregunto ¿cuál es tu don Ubaldo? ¿enseñar? porque en mi caso he tenido la oportunidad de estar en el aula enseñar predicar dar estudios bíblicos aconsejar orar visitar a personas tristes y desanimadas ¿cuál es tu don? ¿qué es lo que Jesús me dio a mí y me va a pedir cuenta? me va a decir Ubaldo ¿qué hiciste con esto? tal vez podríamos dar o yo podría dar un montón de explicación decirme bueno yo prediqué eh ustedes saben que los pastores de distrito predicamos martes miércoles viernes de noche sábado de mañana sábado de tarde tomamos la lección de escuela sabática toda la semana cuando estábamos en la facultad el profesor nos decía 30 horas para preparar un sermón sí 30 horas para preparar cinco sermones ¿es ese lo que Dios me dio? las cientos o miles de visitas que uno hizo las cientos o miles de estudios bíblicos que dio pero es eso lo que Dios me va a pedir o hay alguna cosa más leyendo esta semana y estudiando sobre Jesús y la oración creo que una de las cosas que el Señor me va a pedir cuenta es porque usé muy poco la oración no seguí el ejemplo de Jesús de levantarme a la mañana para orar para ir a solas a la montaña para orar o de noche o pasarme noche a la noche a la gente era orando he tenido que enfrentar muchas veces situaciones difíciles y Dios me ha ayudado ya que estoy haciendo a nivel esto más bien personal ¿se animan a escuchar algún incidente personal sobre la oración? estaba en una iglesia donde había una escuela y esa escuela estaba en crisis no podía seguir año tras año menos alumnos más déficit más problemas más esto más lo otro más otro más otro todo menos todo juntas juntas comisiones de escuela de junta escolar asociación vecino padrinos pero cada año la escuela iba a menos hasta que un día nos reunimos la junta escolar la junta de iglesia la junta de la asociación allí en la escuela y estudiamos el caso de esa escuela ¿y qué pasó? se tomó la decisión que la escuela no continuaba más la iglesia amaba su escuela entonces cuando terminó la comisión que se había decidido que la escuela no seguiría más yo le dije al tesorero de la asociación sí está muy bien hemos votado acá esto pero ahora hay que avisarle a la iglesia tú lo tienes que hacer y él me dijo no vos sos el pastor de la iglesia acá vos tenés que avisar a la iglesia bueno me manda capitán no manda madrañero así que yo agaché la cabeza y me fui a mi casa pensando que el sábado tenía que pararme en el púlpito de esa iglesia a predicar y decirles que la escuela ya no estaba oré mucho hasta que en un momento Dios me mostró un pasaje que debía usar ¿cuál será? ¿qué pasaje habrían elegido ustedes para decirle a la iglesia que no tenían más escuelas? nadie se le ocurre así que fue el Espíritu Santo que me dijo que tenía que hacerlo ¿se acuerdan cuando David tuvo un hijo con Bezabé y que ese hijo enfermó gravemente y estaba por morir y que David se puso en saco y ceniza y con ropa áspera y todo esperando que el niño no muriera y que los siervos le trataban de ofrecer agua y comida y él no aceptaba nada pero en un momento él se dio cuenta que sus siervos hablaban entre ellos y que había sucedido algo importante y preguntó ¿ha muerto el niño? y le dijeron sí con mucho miedo y David se levantó pidió agua se lavó la cara se cambió de ropa y empezó se fue a su trono empezó a gobernar el país y los siervos le dijeron David ¿qué estás haciendo? cuando el niño aún vivía estabas tirado en el piso en ropa áspera y en ceniza y ahora que el niño ha muerto te levantas y ¿y qué dijo David? cuando el niño aún vivía había esperanza pero ahora que el niño ha muerto no hay más esperanza la vida sigue mi hermano yo estoy agradecido a Dios porque Dios te ayuda en el momento especial momento difícil el momento cuando tienes que aprender me dejan contarles otro incidente de de la oración hace un tiempo atrás un amigo estaba enfermo y fuimos a orar con él y por él y así como uno fue a orar se va y se olvida por lo menos a mí me pasa así y hace unos días me encuentro con ese amigo y le digo fulano que bien se te ve que bien estás y él me dijo algo que me sorprendió gracias a vos ¿qué? yo no soy médico ni te atendí ni tengo nada que ver con no no vos fuiste a orar conmigo y por mí y gracias a esas oraciones yo hoy estoy como estoy cuento esto para que confiemos en la oración yo estoy agradecido que Dios nos ha dado la oración pero quiero usarla más quiero seguir el ejemplo de Jesús de orar más de clamar más si es necesario derramar lágrimas por alguna cosa alguna persona algún proyecto alguna situación mi pregunta es ¿hay alguno de ustedes que quiere imitar a Jesús en este tema de la oración? ¿si? ¿nadie? ahora se despertaron este Dios les bendiga y podamos imitar a Jesús en los dones y en especial el don de la oración Dios les bendiga mi deseo y mi oración amén queridos alumnos en esta mañana deseo que dejen a un lado su cuadernito o su carpeta ¿cuántos de ustedes están dispuestos a entregar este libro a sus vecinos o a los que nos rodean? nos vamos a repartir por grupos cuatro alumnos en una calle otros cuatro en otra calle y todas las casas van a tener este libro ¿ah? ¿qué dicen? ¿quién quiere llevarlo?